¡Hola! Muy buenas a todos, hoy estamos en un nuevo gameplay de Sonic Runners que sería, no sé, parte 2 creo, pero es porque decidí grabar con cada personaje, así que si llevasen en todos los personajes creo que voy a grabar con cada uno de ellos y digamos que supuestamente entre comillas sí, se puede considerar una serie que bueno, eh, que va a ser, que va a ser, eh, no me acuerdo, ah sí, eh, ahora vamos a jugar con Pais, eh, pero no lo dejé, a ver, no sé si es de acá, a ver, uh, estoy perdido, Dios aquí estoy perdido mmm, options no, softforger vamos, vamos a ver hasta que lo encuentre, hasta que lo encuentre mmm, ok sí, aquí bien y vamos a elegir, no sé si como personaje primario o secundario, no, primario mmm, elegir como mi personaje y después lo aumentaré algo a Taze, porque pobre, está, está sin nada, entonces solo aumenté a Sonic, uh, ese 2010 me pide, lo siento, bueno, después se lo aumentaré mmm, fundamental es la partida que gane, después de lo que queda, me importa y vieron que ahora tengo mi chat con calabaza y mi chatriz otra vez seguimos conquistando el mundo, eh, vamos a play por, y si ven, ya tengo muchas cosas, 830 rings y 82361 rings y unos cuantos ítems, que como claro nunca los uso, creo que más después lo voy a usar como claro, ahorro, jejeje, bueno, a jugar gooo ah bueno, al tutorial, bien es la primera vez que uso, así que mmm vamos con Tails oh, me encanta el salto de Tails oh como puedo volver a ver con esto no sé no lo entiendo bien oh no oh rayos no entiendo nada oh como camina Tails y vamos Tails ahora tú tienes mi servicio y chanchito, así que cuídalo bien Y... ¡Fuego! ¡Eckman, ven aquí! Ahora con este no tengo doble salto, así que... No, ¿por qué siempre a la primera vez le pego un solo a la primera vez? A ver, quiero ver. Sí parece que puedo volar, sí. Pero no lo entiendo bien, bien. Bien. Mira, pucas me caí, güey, de mía. Vamos. No, a rayos. Necesito anillos. ¡No! ¡Oh, pucha! Bueno, ¡no! No quiero estar más bien. Convulsión bonus. Ranger bonus. Y... 20.000. Medios de panía. Bueno, siguiente. Y... Vamos a meter un poquito. Bien. Serio 57.000. ¡Uf! Bueno, vamos a nivelar. Bien. Level off. Y... No sé. Este selecciona la sala, así que... Por favor, nivele algo bueno. ¡Mimán! ¡Bah! Otra cosa. Bien. Bien. Le hice ese hit que lo uso mucho. Y... Eso. Eso, en serio. Clean the bonus, güey. Atrás. Y... Play. No quiero nada. ¡Go! ¡Corre, Tails! ¡Corre por tu mamá! ¡Corre! ¡Corre por tu mamá! ¡Oh! ¡Laser, Lerce! ¡Laser! ¡Miren! ¡Miren ustedes! Tails usa laser. ¡Wow! Nunca creí que... Eso iba a ser posible. Solo pensé que con Sonic. A ver cómo lo entiendo. ¡Ah! Solo juego una vez. ¡Wop! A ver. Lo malo es que no puedo pegar con eso, eso es lo malo, y se me acabo el imán, creo que es el imán, ¿cierto no? Hay rayos, hay rayos, he estado tan cerca, ¡pum!, saca la espalda, vamos, ¡Sweet Up!, o spin de nada, como le digas, no me importa, y salto, ¡oh, sube, oh! Oh, cerca, ¿qué se creen? No, no, compasión bonus, rayos bonus, y... Y, what, what the fuck, ¿está bien, 39,000? Bien, odia cuando salga bien, yo me quedo entre bien y no avanzo nada, nada, bueno, vamos a nivel 2, bien, play, y vamos a play, pero mira, ¿qué haces aquí, homochaguardante? ¡Go! ¡Ten! ¡Wii! ¡A mi línea, complying! ¡ nick Piggy es la opción a $60 $50,000! ¡YY Growth Team Go! ¡Wow, susPen! Ese siempre vuelan, Gott see y que yo, sin cobi su escudo, gracias, como dije, nunca pensé que cosa, que, se dirigía a buy Oh, ¿entré? Nunca pensé que iba a entrar. ¡Obsdor! ¡Destruye todo tu paso, Tails! Nunca creí que voy a hacer esto, Swift, con Tails. Y... Chaka. Siempre nunca logro hacer esa curva. ¡Ven aquí! Aquí aviso que no va a haber jefe. ¡Rayos! ¡Rayos! ¡Toma ya! ¡En serio! Tails, eres pésimo. Eres pésimo, Tails. Yo no tengo que pensarte como Sonic. Estoy acostumbrado a Sonic. ¡Ven aquí! ¡Bien! ¡Ah! 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 ¡Uh! 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 ¡Oh! ¡Ah! ¡Eso fue suerte! ¡No sabía eso! ¡Aptor! 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 ¡Uh! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Todas mis! ¡Tengo muchos puntos! ¡Uh! ¡Tengo muchos puntos! ¡Uh! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Qué! ¡Fail! ¡Pero qué! ¡Fail! Cuando te dé... ¡Compasión bonus! ¡Plyer! ¡Bón! ¡Todo bien! ¡No se puede un buen record! ¡Jeje! ¡Y! ¡Chau! ¡Ecesario! ¡Bien! 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 ¡Lo vamos a aumentarle algo! ¡Al pobre Tails! ¡Que está! ¡Que está pobrecito! ¡Y! ¡Play! ¡Aviso para los que no se dan cuenta que el sonido está atrasado! No sé por qué... Pero mi voz está bien... Más o menos al compás... Pero... Los sonidos diríamos así... Se... Si... Suena atrasado o adelantado... No... Adelantado... Adelantado... ¡Go! Muy genial... Corre por tu mamá... Tu mamá te va a estar esperando ahí con la comidita... Bien... Esto me puede servir mucho... Uh... No sé qué es esto... No sé si me ayuda con... Escucha... Yo voy a acordarme nunca de hacerlo... Por arriba... Siempre por abajo... Y vamos por abajo... Vamos... No... Casi hago otro fail... Tens... 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 No quiero hacer fail... Tails... Por favor... Compórtate... Tens... 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 Eggman... 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 Ven aquí... Que te sólo quiero... Dan un abracito... Tens... Tens... No te laggees... Por favor... O laggeate... Como quieras... Pero me da mucho ring así... Tens... 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 Sinceramente... O no... Tens... O tal vez... Esta sea la parte peligrosa... No sé... No me doy cuenta... No se acuerdan... Esta parte... Vieron... Esa parte... ¡Vamos! 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 No me quiten los rehenes... ¡Bien, escudo! Tengo... Uh, casi me voy de largo Por favor, la... Up Uh, no, no, no Uh Uh, uh, uh Bien Gracias No Ah, ah Ay, Dios ¿Cómo hice eso? Por si lo hice, ¿cómo lo hice? Ah, rayos No, no, no Uh, oh, no Pero sí podía volar, me acuerde No Y, compasión bonus Ay, bonus ¿Y qué pasó tú eso? ¿Locomodo te haces? Lo que no me gusta de Tess Es que puede volar Y lo que no me gusta de Tess Es que vuela Son ambas Vamos, bien Al fin Al fin, mala suerte Sí, porque desapareció el moj Nunca voy a llegar a esa parte Eh, no sé qué pasó, pero Vamos Vamos a nivelar Creo que esto va a ser el último que nivelar Por ahora Tess Por ahora Eh... No, vamos Otra más, otra más Bien Pero ahora Eh, no, no, no ¿Cómo hacía? Bien Ah, sí Eh... Ah, por aquí No me di cuenta Ni volvemos a Sonic Bien Y bueno Me está quedando poco tiempo a mí Así que A jugar Esto va a ser la última vez que juegue con Tess Ademas No es porque juegue la última vez Es porque Se queda poco tiempo Ya ya Eh... Jh.. Si me queda poco tiempo en mi casa Así que play Go eso es tan... Tan unidos Lessons mucho bien le di Y vamos con L unnecessar Prefiero el laser vamos ahora es que duras un poco más o inmensibilidad en serio con esta canción es la misma canción de esta, solo que con otro instrumento que si, plástico que me dura poco ¿cuánto sea lo máximo que te debe durar? vamos 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 bien bien por favor lag pero a veces lag no me ayuda no es bueno chicos el lag no es bueno no es muy bueno para la infancia y todo eso pero bueno sí no se voy a detallar esta vez para arriba no hombre no ya le arre en serio si juro que le había dado bien tengo rings bien vamos todos pónganse en fila no gracias gracias donde esta el que puedes volar oh escudo fail no a seguir real oh destruye todo destruye todo destruye todo por venganza bueno se acabo la venganza porque Polka no te queda mas tiempo y así es la costumbre de siempre ir por abajo Bueno, cada quien Uy, casi Siempre en esta parte pierdo ¿Vieron? Bueno, confesión bonus Vaya bonus Y... 50.000 Bien, siguiente Bien Y ahora Antes de salir O sea, de dejar Vamos a jugar un poquito a lo de eso ¿A cómo se llamaba? No sé eso Esto no Eso Quiero gratis Me quedan dos Bien Sí, por favor Grande, por favor Sí, sí, sí Ah, ¿por qué siempre está un poquito? Nice Bien Tengo uno Solo uno ¿Y cuánto gasté? Tengo Bueno Bueno, pero ahora voy a gastar más Así que Porque quiero un nuevo Chao O cosas No sé cómo se le diga Pero Hasta vez 50 Así que Por favor, Dios Dame algo bueno Dame el de oro ¡Vamos! Por favor, por favor ¡Ah! Fue tan cerca Nice Encima Un chaco en calavera ¡Wow! En serio Bueno Tienen poder Así que Me puede ser No se me olvida nada No Bueno chicos Lo dejamos hasta acá Espero que les haya gustado Y voy a seguir grabando Pero Lo grabaré De unos 5 minutos Con cada personaje Y sin algo No sé Eso ya lo logré Así que Hasta la próxima Chao, chao Chao